¡Pum! ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos favoritos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video. Estamos aquí con... No lo van a creer, pero con un videoblog de... ¡A!P! Y bueno, pues de nuevo comenzó el videoblog de A.P. La otra temporada, la segunda temporada, porque hemos dejado videoblog de A.P. por un... Por unos segundos, por unos meses lo hemos dejado. Pero hoy vuelve a casa. Y bueno, pues del tema del que vamos a hablar es súper especial, porque a nosotros nos fastiga demasiado, la verdad. Bueno, pues el tema de hoy es... ¡Pum! Sí. Las malas maestras. Sí, las malvadas. Las que a veces decimos... Dios, ¿por qué los dejaste vivir? Esas maestras. Y sí, y sí, amigo mío. Bueno, si estás preguntando que si conocí a la Miss... ¡Pip! Estás en lo cierto. Y bueno, pues todo comienza cuando... Cuando es tu primer día de clases, todo normal, todo normalito, así, todo bien acá, o sea, sí, todo bien así. ¡Guau! ¡Guau! Disculpe, señora, ¿dónde es mi salón? Ah, sí, es en el... Es en el... En el salón once, por favor. Gracias, hasta luego. Y ya en el salón... Ah, bueno, pues aquí es... Aquí es mi salón. ¡Ja! ¡Ja! Usted debe de ser la maestra. Eh, eh, hola, soy su nuevo estudiante. Ah, sí, hola, ¿cómo está? Ah, sí, bueno, mucho gusto en conocerla, ¿eh? Mucho gusto. Ah, sí. A ver, a ver, estudiante, yo no soy amigable, así que si no trabajas bien en este bimestre, te voy a mandar con el director, ¿eh? Así que ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Ah, ok. ¿Está bien? Bueno, pues hasta luego. Nos vemos mañana, el lunes. Bueno, pues así es como inicia todo. Pero en el día de clases es mucho peor. Pero mucho peor. Ok, chicos, para mañana necesito que me traigan el proyecto, porque si no les va a ir muy mal. Así que espero que mañana me traigan el proyecto. Sí, mis, pero profesora, nos dejaste un proyecto de mil hojas. No podremos terminarlo mañana. ¿Por qué no nos das al menos cuatro días para terminarlo? Sí, ya sé que es de mil hojas, pero saben que el trabajo es más importante que su familia y que su abuelo muerto. ¿Ok, señor Robert? No, mejor llame y callo. No, la de la vez pasada sí me regañaron feo. Por fin ya te callaste. Bueno, solamente les recuerdo que mañana es viernes, ¿eh? Así que si no me la traen, les voy a dejar más tarea, ¿eh? Más tarea que con el proyecto, ¿eh? Así que abusados, ¿eh? Ok, bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Por qué? 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 ¿En qué mente enferma le dejan a un grupo, a un grupo de una escuela a hacer un proyecto de mil hojas? ¿A quién mente enferma? Además, en jueves. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Me pone muy furioso este tema. Pero bueno, vamos con la otra explicación, por favor. Y bueno, pues, tanto odiamos a esta clase de profesoras que hasta ya hacemos alarmas cuando vienen. O sea, que cuando estamos ahí tranquilos, esperando a la misa que venga a darnos la clase, nos empezamos a mover por todo el salón, por todo, hace un relajo, como una party heart. Pero, 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 hay uno que está vigilando la ventana. Y él debe de hacer un sonido, cualquier sonido, como, ¡Cocú! síganme los buenos sonidos así para decirles al otro grupo que ya viene la miss y que el grupo se siente en su lugar rápido antes de que venga la miss y los regalos si no me explique bien vemos el vídeo no solamente iba para el otro salón no no aún no viene era la otra mis no estaba así hola estudiantes cómo están espero que se hayan comportado bien porque fue al baño sí no hubo problema mis nosotros estuvimos estudiando y si si me lo preguntan esa técnica no la uso en mi grupo de la escuela un saludo para jose y también otra cosa cuando nosotros nosotros sacamos algún juguete y algún dulce o algo así para comer para comerlo en clase o jugarlo en clase la misa a veces nos regaña esas cosas pero ustedes saben que hacen con esas cosas nadie sabe pero yo como yo he vivido eso y aún lo sigo viviendo porque soy un niño hoy les voy a decir lo que hacen con sus cosas ya sé que dicen que ya no se los va a devolver y que no sé qué y que ahora es suyo y que no sé qué y que bla 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 pues en realidad es que no aquí está la verdad la pura verdad jaja ¡Ja, ja! ¡Eh, Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡No! ¡No tienes permitido en sacar ese juguete! Además, ¿sabes qué? En la escuela está prohibido divertirse. Pero, Miss, es que hoy es viernes. Hoy podemos traer juguetes. Pues me vale. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la clase de matemáticas. ¿Y por qué estás jugando esto? Estoy explicando las multiplicaciones. A ver, dámelo, dámelo. Hasta luego, serpiente. Ok. Ahora yo me lo voy a quedar, ¿eh? Así que, dile adiós a tu serpiente. Ok. Dile adiós. Adiós, serpiente. Y al terminar la clase... Ay, bueno. Adiós, amiga. Nos vemos mañana con los chamacos estos. Una serpiente de plástico. Lo que quise de niña. Miss, vengo por mi juguete. Sí, bueno. Bueno, solamente ten cuidado esta vez, ¿eh? Y que ya no lo vuelves a sacar en la clase, ¿ok? Y aquí lo tienes. Gracias, Miss. Gracias. Sí, adiós, chamaco. Vete de ahí, ¿qué? También otra cosa. Cuando entregamos un trabajo incompleto, o un trabajo que no lo hemos hecho, y la Miss los regaña, pero ustedes saben que no hicieron esa tarea por algo importante, como ir con tu novia, ir a un funeral de tu amigo o algo así. Cosas importantes de la vida. Y la Miss te dice millones de cosas, de que le debes de prestar atención a las cosas del estudio, y tú le dices toda la verdad, o sea, todo lo que pasó. Exacto, amigo. Sí. No, no te creo. Y te manda tarea incompleta. Y bueno, pues si no lo expliqué bien, aquí está el video para que lo comprendan mejor. Miss, aquí está la tarea. A ver, pues entonces vamos a revisarla, a ver. ¿Qué? 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 Está incompleta esta tarea. Mira, aquí dice, los trenes van rápido y tú no pusiste nada. O sea, ya tenían las respuestas ahí, solamente tenías que circularlas. Esto está incompleta. Muchacho, ¿por qué no hiciste la tarea? Miss, no hice la tarea porque tuve que ir a México a ver a mi hermanito que ya acaba de nacer. Ja, ja, bla, 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 bla. Escusas. Sabes que no te creo nada. Ahorita le voy a llamar a tus papás para que vean esta tarea incompleta. Ah, qué molestos son estos niños, en serio. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Suscríbete a este bonito canal que es precioso. Y bueno, pues, el botón está aquí, 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 o a donde esté. Y bueno, pues, espero que te suscribas. Y bueno, antes que todo, les tengo que hacer una pregunta que me lo quiero que me respondan en los comentarios. Como ya llegamos a los 60 suscriptores, les quería preguntar si querían un especial 60 suscriptores. Se los quería preguntar porque... Pues a ver si quieren un especial, ¿no? Y bueno, dicho esto, ya voy a acabar con el video porque ya es demasiado para un videoblog. Y bueno, pues, recuerden que el videoblog de AP nunca se va a acabar, aunque casi no la haga, nunca se va a acabar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, pues, vamos a continuar con los saludos, ¿no? Bueno, un saludo para Katy Ríos, un saludo para Marco Projem, un saludo para Diego X Gamer, algo así, ¿no? Bueno, no sé. Un saludo para Dani Pacheco. Y bueno, ya he hecho los saludos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like. Y bueno, pues, si quieren una segunda parte de este videoblog, que aún tengo muchísimas cosas para decirles, me lo pueden decir acá abajo en los comentarios también, las cosas que quieren para... Si quieren, así que hago una segunda parte de este videoblog de este mismo tema. Así que bueno, pues, un abrazo de sus casas. Así, un abrazo así, apapachable, como si fuera Buinipú. Y hasta la siguiente. Chao, chao. Hasta la siguiente. Y respondan la pregunta. ¿Quieren un especial 60? ¿Lo puedo hacer? Lo podré hacer tal vez en viernes. Bueno, respóndanlo. Y bueno, pues, hasta la siguiente. Chao, chao. Chao, chao.